Espérate, espérate, es que el Andrés lo está tocando mucho. No, espérate que todavía no hay que soltarla. Espérate, Andrésito. Ah, ahí está Andrés. Por instinto, por instinto. Agarra la voz. No, Diego. Agárrala. Esa todavía no se va porque como el Andrés se va a tocarla. No, 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 no. ¿La quieres? ¿La quieres? ¿De aquí no se sale? Es que como estamos... Agarra. ¡Ey, fuera! Ahí comenzó la competencia, Sofi. ¿De qué le va a hacer el regolito? A trasarla. ¿Aquí así se fue rápido? Vale, llegó el agua, ¿qué? ¡Sí, fuera, sí, fuera! ¡Sí, fuera! ¡Sí, fuera, sí, fuera! Sí, vamos a hacer. Gracias.